Mario Chiu 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 El bebé, el amor, el bebé, yo no tengo nada Porque yo pienso y yo pienso y no falo Prefiero pensar y no ficar calado Porque yo pienso y yo pienso y no falo Mi corazón también fica calado Porque yo pienso y yo pienso y no falo Prefiero pensar y no ficar calado ¡Suscríbete al canal!